bienvenidos a dream camping hola soy el camping un lobo de mar que va a acompañar a los chicos en esta aventura hola yo soy patrick soy el debín soy ángel soy sandra soy dani acabo y ni el monro qué tal chicos soy johnny marley ya estoy aquí en dream camping y bueno a flipar yo no sé nada lo que me espera aquí sólo sé que voy a estar 15 días 15 días sin teléfono móvil 15 días sin saber nada de de fuera de este maravilloso lugar estoy aquí a toda leche yendo y tengo que llegar prontito a ver si me dan monedas la string coins que fantasía para mí la verdad que tiene muy muy buena tinta todo todo y esto de aquí puede entregar hola mami ya estoy ya estoy en el camping estos son los últimos cinco minutos que voy a estar con el móvil así que sólo quería deciros que os quiero muchísimo que que nos vemos pronto y ya ver qué tal un besito que ya estoy aquí que dentro de 15 días nos vemos y que nada que vengo a pasarlo de lujo y a pasármelo súper bien veréis todas las noticias en the dream vr tanto en instagram como en su app y esto es todo besito es una paranoia esto tío y ahora sí como grabar son 360 como puede ser esto chiquitín y aquí no hay cámara como graba por ahí pero por qué o mira para un cultivo en como las lupas esto como hacer eso tiene mentado eso por eso ellos lo inventan y te graban porque tú no inventas la cámara primera pella del concurso yo no me quedo con eso yo no me quedo con eso es fácil Sandra de janeiro si no tenemos las camisetas ya si yo no sé quién ah vale porque tienes un pendiente si no me quieres el pendiente entonces ya me has cobro ya yo te lo he quitado no te lo he quitado nunca pero qué curioso no o sea cómo es el rollo van a competir uno contra otro o si uno solo no, no, vamos por separado vamos por separado vamos por separado ya a ver bueno, todo queda acá bueno, mejor era así una putada por él porque siempre soy el mejor pecho ya a ver pero hay que perrear solas ¿a que sí? no ¿por qué? no si tienes pareja pues yo te lo recomiendo que sí hombre, que sí eso no tiene ningún sentido eso es machismo a ver, una cosa es bailar y una es perrear o cebollete a ver, una cosa es perrear y otra cosa es en plan hacer acto sexual con ropa claro, que es lo que se lleva hoy en día la de veces que me han dicho ¿con ese feo vas a salir? bueno, va muchas veces pero es que nos ha pasado a todos pero es normal porque al final la belleza es subjetiva es subjetiva cada quien tiene su escúchame, lo que me parece una chica a mi me parece preciosa a ti te puede parecer un cardo y viceversa pace hola hola gata hola muy bien muy bien, encantada hay comida, encantada lojas hay baby vamos comunque estás aquí Bueno, hace… bueno, yo llevo un ratillo ya. ¿Tú fue la primera? No, no, ellos estaban aquí. Estás muy bonita, muy guapa. Yo no sé, bonita, bonita. ¡Ay, qué color está otro! Es que los dos te querían, tío. Dame calabacín, dame lo que te dé la gana. Una crema así de puerro. Dame crema, dame… dame lo que te dé la gana. Lo que es en plan lechuga y lo parecido a la lechuga y… Que no puedo. El pasto. No puedo, que es como se va a césped. Que no, y no soy una vaca ahí que come el césped. Pues no. Yo qué hago. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Si me seguís, os voy a enseñar el tipi… Y si no lo sigues, no te enteras. ¿Vale? Que es donde vais a comer, a cenar… Y a recibir las masterclass. Verás. Venga, para él. ¡Olé! Chicos, sacad el móvil para grabar. Vamos a sentarnos. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Esperad, ¿ya podemos empezar? No habéis bendecido la mesa, en serio. ¡Pues de verdad, por favor! Dejera las manos. ¡Ay, Dios mío! Yo nunca he colaborado con una marca. Yo nunca he colaborado con una marca. Con una marca. Con una marca. Con una marca. Venga, a ver con el mundo. Venga. Venga. Que nunca se le ha desempalmado el pene. Pero claro, si no tiene… Edmo Leares nunca fingió. Nunca ha tenido un gatillo. Correcto. Ok. O fingir un orgasmo en el caso de las chicas. A mí nunca se me ha cortado el rollo, para que lo entendáis. Sí. Básicamente. Muy bien, ¿eh? No es la puta. No es la puta. No es la puta. No es la puta. Nos despistamos un momento y está todo el mundo ahí en el jacuzzi, ya. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Veis! Eso por estar dentro. Chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Sí, chicos, chicos. Todos no podéis estar porque esto lo vais a inundar. ¿Eh? Lo he dicho, ¿verdad? No. La mitad y la mitad en el otro, chicos. Sí, os toca a otros. Os toca iros para allá, ¿eh? No, 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 no. ¡Cambia! ¡Cambia! Les toca ahí, que ese está frío, ¿eh? ¿Está frío? Sí, sí, sí. Pues… Me sacamos venido para estar todos aquí pegados, ¿no? Pues entonces toca salirse. Aquí tenemos a esta nueva familia haciéndose la cenita. Un pequeño spoiler. Al final de este capítulo tenemos una confesión muy interesante. Yo no he dicho nada, ¿eh? O sea, no he dicho nada. Yo sí. Yo soy muy cotilla. Y yo. Yo también. Y yo. Y me encanta. Me encanta un chisme. Hombre, a mí también, pero tampoco… Te lo dije. Tampoco vivir sin cotillar, la verdad. Lu, tú y yo somos almarujas, hemos dicho… Almarujas de todo. Es que lo… O sea, lo de Joni fue buenísimo, ¿vale? Porque… A ver… Acuérdate que nos están grabando. Ya, no pasa nada. Hola, Joni. Y por si ves esto en un futuro… Ya sale. Sale en el confe. Que sepas que… Te lo voy a contar algún día de estos, ¿vale? Claro, yo cuando… En plan, cuando me gradué y todo… O sea, yo como que mandé mis datos a mujeres y hombres, ¿vale? Entonces me enviaron la ficha de casting y yo… Iba a hacer el casting y tal… Y la casualidad que la persona que estaba dentro no era Joni. Qué fuerte. Y claro, ahora… ¿Qué? Y claro, ahora… En plan, cuando me enteré de que entraba, dije, tío, no sé… O sea, dije… O sea, a ver, no es que me guste a día de hoy porque… El destino. Me parece guapo y tal, pero… No, ya está, ¿sabes? Pero tío, exacto, me pareció como la casualidad. Dije, joder, qué gracioso, ¿sabes? Que al final se iban a conocer. Exacto. Claro. El destino. Caprichoso. ¿Qué te ha parecido la masterclass de Spaghetti, de la ONG B2B? Y me ha parecido súper bonita, la verdad, la campaña. Me gusta mucho la idea. O sea, no me esperaba que iba a haber nada de esto. Y no se me ha ocurrido nada. ¡Buah! Pues la idea es súper bien. O sea… Realmente… Bueno, si se hace viral, yo creo que si llega mucha gente es lo importante, ¿no? Realmente. Porque es lo que se necesita, ¿no? Que cada persona ponga su granito de arena y yo creo que lo importante es que se haga viral. Me parece muy interesante. Por el hecho de… De que… No es un simple hecho de… De hacer una cosa, publicarlo y ya está. Sino que como que es un compromiso, ¿sabes? En plan… Hacer que más gente lo haga y al fin y al cabo es bueno para la sociedad, entonces… Pues es bueno. ¿Cómo llevas estar este primer día sin el teléfono móvil? Lo que peor llevo es la sensación de no tenerlo encima, ¿sabes? O sea, cada… Lo has perdido, ¿no? Sí, como que cada poco rato pienso que lo he perdido, ¿sabes? Que no sé dónde está, me voy a llevar la mano al bolsillo y no lo tengo. Exacto. Yo lo he comprimado. Porque es eso, por la noche yo creo que la mayoría aquí todos estamos acostumbrados a… Antes de ir a dormir, estar un buen rato con el móvil. De revisar los mensajes o… Dormirte ya sea con una serie de fondo o lo que… Apúntatelo, por favor. Que me pongan en la radio ni que sé, algo para escuchar de fondo. Porque si no escucho nada para dormir, me gusta mucho. Oye, todo el mundo a dormir. A… A… Diego… Diego, apaga la luz… Oye, Johnny… Cierra la nevera. A dormir… Lucas… Sandra, ya, hombre, por favor, de ir al baño. Va, va, Lucía, deja ya las telenovelas. Venga, Nil, venga, deja la guitarrita. Hombre, ya todo el día con la… Venga, a ver, los gemelos, por favor. Venga. Ve a… Es que tengo que ir detrás de ellos, eh. A dormir todo el mundo. Venga, chicos, que mañana… Mañana empieza el rock and roll, eh. Todo esto y mucho más en el próximo día de Dream Camping. Sweet dreams, baby. Ha anatomía. Sí. Pod序, pero… мод y que sí teña de un mor Kevin fans. 정을. Nosotros les estamos, ¿tú? Gracias por ver el video.